Los hermanos Bart, no parece el camarote, los hermanos Bart. Porque es una locura, con el hábitro que está en el mar, como en lo que digo. ¡Valón, valón! Está como un busto. ¡Valón, valón! Parece que está... Pero si es que está corriendo. Oye, por este momento... Reivindicado. No, claro. Pero yo sé que está corriendo. Agobiado. Pero no está corriendo. Está corriendo y corriendo. ¿Qué quiere? Es entendible. Si puedes, tú, Tomás, te vas por el pasillo a correr 80 metros, me encantaría que se hacen 100 metros de área a área. No, no, pero espera, espera. Pero sí, déjame terminar. Que vas al pasillo y sales corriendo. Con 80.000 personas en el navegón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, balón, balón! ¡Vamos, balón, balón! ¡Con energía! ¡Vamos, balón, balón! ¡Vamos, balón! ¡Vamos, balón! ¡Balón, balón, 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 balón Ahora habla Ahora respirar